Música 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 Bueno pues estamos aquí de nueva cuenta estamos aquí de nueva cuenta con los elementos de la policía municipal ahora estamos realizando la actividad entrega de cubrebocas en el transporte público, el cual nuestro nuestro comandante nos va a explicar sobre esta actividad Buenas tardes, yo soy el comandante Juan Manuel Jaime Fernández del transporte del sector FACE y de la policía municipal de Toluca por parte de la dirección de seguridad pública municipal de Toluca, estamos realizando la entrega de cubrebocas y volantes para que la gente se vaya centrando al uso del mismo, desgraciadamente por la pandemia que estamos viviendo ahorita, afortunadamente en Toluca ya estamos en Código Naranja pero no hay testemunas fuerzas para resistir y lograr a llegar a Verde por eso estamos realizando la habitación el uso permanente de cubrebocas a los pasajeros del transporte público ya que ellos tenemos más expuestos para para el contagio de esta enfermedad Ok, oficial, pues muchas gracias gracias por darnos la oportunidad de poder colaborar con ustedes, de poder estar aquí sumarnos a su esfuerzo y poder hacer que la ciudadanía entienda la necesidad del uso del cubrebocas y lo podamos portar para poder llegar a semáforo verde y poder erradicar el COVID-19 Es importante hay que estimar este esfuerzo que estamos realizando todos porque si ustedes como ciudadanos no ponen un granito de su parte no vamos a lograr nosotros como autoridades ya sea sanitarias o de seguridad pública o de bomberos o como sea de protección civil vamos a llegar a esa noche Así es comandante pues muchas gracias sabemos que no nos podemos dar ahorita la mano pero hacemos fuerza y hacemos sinergia en pro de la ciudadanía de nuestro amado Toluca ¡Amemos México! Ustedes tienen que salir de su sitio por parte es lo mismo del jugador porque por último fin o الغ estamos tratando de ayudarnos de contagio de contagio para el WOS y si nosotros no ponemos nuestra parte no vamos a eliminar de nuestro jugador Bueno aquí empezamos a los otros se cambiará de a ver mejor si es sólo para el Mardino se ven a hacer un esmately ¿Uno? They're not, don't worry. They're not, don't worry. They're not, don't worry. They're not, don't worry. No, no, no. It's important, don't worry. ¿Cuál es el problema, no? Apesa que sintomo va, apesa que sintomo va, encartarlo. Pero no hace nada para lo que se permite. No, no. Pues bueno, tal vez parecerá absurdo, tal vez, tal vez será para muchas personas absurdo el que te regale el cubrebocas, pero no es así, no es un cubrebocas que se usa, es un alma que se salva al usar el cubrebocas. Es un alma que al regalar un cubrebocas puede salvar una familia, una casa o un hogar, no está por demás el usarse y qué bueno que el Ayuntamiento de Toluca está realizando estas actividades, qué bueno que se está haciendo. Vamos a ver un operativo más, esperando que en este transporte no haya ni una sola persona que no traiga cubrebocas, que en efecto lo traiga y si no lo trae, ahorita se le regalará para poderse usar. Vamos a ver. 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 Vamos a ver.